En la peatonal, el Ministerio de Salud llevó adelante una jornada de concientización por el Día Mundial Sin Tabaco, realizando también en el lugar pruebas de espirometría. En el día de hoy estamos haciendo espirometrías para todos los pacientes, para todas las personas que fuman y que tengan algún síntoma relacionado al sistema respiratorio. Por eso, las espirometrías miden la capacidad pulmonar y es un estudio de detección rápida de la afección de la capacidad pulmonar. El tabaquismo es la principal causa de muerte por enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. El cigarrillo tiene muchas sustancias tóxicas que dañan a nuestro organismo inmediatamente apenas ingresan. Por eso, no solamente provoca enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, sino también sabemos que tiene sustancias que son cancerígenas y es una de las principales causas del cáncer de pulmón. No solamente de pulmón, sino de vejiga, de laringe, de lengua, de boca. Por eso, hoy nos encontramos haciendo esta actividad en terreno para poder informar a toda la población sobre estos riesgos. Bajo el lema, el tabaco, una amenaza para nuestra salud y nuestro medio ambiente, brindaron información también sobre el daño que generan al planeta las colillas de cigarrillo. Las colillas de cigarrillo contienen mucha sustancia tóxica y concientizando a la población sobre no tirarlas a la tierra porque estas colillas demoran 15 a 20 años en degradarse y siguen liberando toxinas y contaminan nuestro medio ambiente. Por eso, la importancia de a todas personas que fumen, llevar siempre un portacolilla, como verán acá nosotros tenemos para ir poniendo en lugares públicos, pero en un frasquito que lo apague, lo guarde y la importancia de tirarlo en ese frasquito. Gracias.